¡Pipa Mask! ¡Ah! ¡Esto es muy fuerte! ¡Hola! Pues no es solamente una leyenda. ¿La notas? ¿La agatabilidad extra? ¡Lo he dicho! ¡Sí que es poderoso! ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Atrapado! ¡Vaya, vaya! Ya veo que te gustó mi libro. Yo me divertí mucho escribiéndolo. ¡Lunática! ¿Has sido tú? ¡Pero oímos a gatos ancestrales! ¡Eran mis polillas lunares! ¡Y estas son estatuas lunares! ¡Pero tengo que colocarlas bien si quiero hacer mi volante lunar! ¿Tu volante lunar? ¿Cómo? Con lo que me ha costado a mí. ¿Aprender a decir gatabilidad ahora resulta que no existe? ¡No! ¡Pero fijaos en mi volante lunar! ¡Lo más guay de todo es que lo que lleva dentro le da su poder! ¡Hace de batería! ¡Y ese eres tú, menino! ¡Su poder gatuno de siempre hace que vaya rapidísimo! ¡Vamos, menino! ¡Vamos! ¡Gatuno! ¡No puedes salir! ¡Cuanto más lo intentas, a más velocidad vas! ¡Vamos! ¡Súper, súper músculo de Gecko! ¡Gecko! ¡Sólo he conseguido que fuera más rápido! ¡Lo siento! ¡Usaré los poderes que tengo! ¡Así es como se mejora! ¡Perdón por haceros jugar al balón lunar! ¡Oye! ¿Y si jugamos otra vez con Lunática? ¿Es una broma recibir otra descarga? ¡No soporto ni el olor! ¡No! ¡Jugaremos usando nuestros poderes! ¡Me toca ser un héroe! ¡Súper velocidad razona! ¡No! ¡No! ¡Ay! 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 ¡Oh! ¿Qué? ¡Tengo superrayas gatunas! ¡Woohoo! ¡Ah! 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 ¡Súper escudos de Gecko! ¡Soy superinventible! ¡Venga! ¡Plan en marcha! ¡Luna! ¡Uy! ¡Demasiado rápido! ¡Vamos gatuno! ¡Que tú puedes! ¡Luna! 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 ¡Esto sí que es vida! ¡Luna! ¡Luna! ¡El fin! ¡Bienvenido a nuestra fiesta gatuno! ¡Luna! ¡Ah! ¡Esto es divertidésima! ¡Unas bolitas más y tendré a todo el mundo luna embrujada! ¡Psss! ¡Psss! ¡Buida! ¡Gecko! ¡Soy yo, gatuno! ¡Gatuno! ¡Vuestro amigo! ¡Luna! ¡Venga, chicos! ¡Despertad! ¡Por favor! ¡Sobre los pijamás! ¿Os acordáis? ¡Luna! ¿Os acordáis de cuando Romeo me encogió? ¿O de cuando salvamos la Navidad? ¡Luna! ¡Vamos, chicos! ¡Que soy yo! ¡Pijamas! ¡Somos pijamas! ¡Venga! ¡Cantadla conmigo! ¡Pijamas! ¡Somos pijamas! ¡Pijamas! ¡Somos pijamas! ¡Pijamas! ¡Combatimos! ¡Los proscritos! ¡Los morelitos! ¡Ay! ¡No sé cómo rimarlo! ¡Sí! ¡Aberto! ¡Uf! ¡Siento haberme empeñado en jugar con esas dichosas bolitas! ¡No he podido evitarlo! ¡Pero eso no volverá a ocurrir! ¡Muy bien! ¿Tienes algún plan? ¡Hay que recoger las bolas! ¡Esta vez no jugaré con ellas! ¡Lo prometo! ¡Vamos! Sabía que él estaba detrás de esto. ¡A darle caña! ¡Velocidad, Gatsuna! ¡Espera! ¡Déjame salir! Para protegernos desde fuera del gatauto. ¡Ah! ¡Pues yo también salgo! ¡No hace falta! ¡Al ataque! ¡Me equivoqué de botón! ¡Catapunda! ¡Súper ventosa de lagarto! ¡Por todos los reptiles! ¡No tenéis nada que hacer, Pijamask! A ver... ¿Qué clase de torpeza le irá mejor a ese lagarto pegajoso? Resbala piezo, tuerce pies... ¡No! ¡Dedos de trapo! ¡Perfecto! ¡Gell! ¡Pasa a mi super ventosa de lagarto! ¡Ay! Estaba comprobando que Gekko está bien del todo. Bueno, chicos, ¿qué es lo que pasa? No lo sé, pero ya no puedo agarrarme al poste. ¡Ja, ja, ja! ¡Claro que no puedes! ¡Gracias a mí ahora eres un dedo de trapo! ¿Eh? ¡Es una especie de rayo entorpecedor! ¡De una especie nada! ¡Es el mejor rayo entorpecedor que hay! ¡Oh, no! ¡Ha alcanzado a Gekko! Sí, porque tú no quieres reconocer que a ti también. Gekko se salió del Gatauto por tu torpeza para conducir. ¿Torpeza? ¿Yo? ¡De eso nada! ¡Mira con qué elegancia felina desactivo ese rayo! ¡Súper velocidades! ¡No, Gatuno, espera! Pues igual tiene razón. ¡El super velo! ¡Yo ya soy mayor y nadie nos va a encoger ni a mis amigos ni a mí! ¡Es hora de devolver todo a su tamaño normal! ¡En marcha, Pijamask! ¡Ten cuidado, Gatuno! ¡Ja, ja, ja! ¡Tranquilos, dejadme a mí! ¡Ja, os voy a encoger a todos! ¡Gatuno! ¡Esto es horrible! ¡Ay, qué monada de gatito! ¡Uno encogido! ¡Quedan dos! ¡A por ellos, ninjalinos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Coger la máquina para volver a cambiarme! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracia me hace esa botecilla! ¡Te ayudaremos! ¡No, necesito ayuda! ¡Aunque por fuera soy pequeño, sigo siendo un niño mayor! ¡Ahora veréis! ¡Súper velocidad, Gatuna! ¡Espera! ¡Vead a mí! ¡Aaah! 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 ¡Hacedle bailar, ninjalinos! ¿Qué? ¡No me apetece bailar! ¡Vas a ver lo monísimo que estás de ninjalinito bailarín! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mi plan es brillante! ¡No tan brillante como apoderarse del mundo! ¿Qué dices? ¿Aún no has visto este baile? ¡Ninja, ninja, ninja, ya! ¡Ninja, ninja, ninja, ya! ¡Si te mola! ¡Pero cuando el mundo sea mío haré todo eso y mucho más! ¡Súper camuflaje de Gecko! ¿Pero qué podrías hacer que supere ver esto? ¡Ninja, ninja, ninja yo! ¡Ninja, ninja, ninja tú! ¡Ninja, ninja, ninja yo! ¡Te tengo, Gatuno! ¡Y yo también te tengo! ¿Qué hacéis mirando, ninjalinos? ¡A por ello! ¡Listos! ¡Vamos! ¡Por todos los reptiles necesitamos un plan! Uno que pueda seguir con hora aunque sea pequeño ¡Uy! ¡Gatuno le gusta! ¡No! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ven aquí! ¡Ahora tienes que irte! ¡Basta! ¡No estamos jugando al pilla pilla! ¡Aaah! 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 ¿Dónde se ha metido? ¡No me digas! ¡Eh! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Te pillé! Déjale, Gatuno. Él solo quiere jugar contigo. Sí, ¿por qué iba a ponerse a jugar contigo si tramara algo? ¿Jugar? Mira la que ha organizado. ¡Es una catástrofe! ¿Pero si la mayoría de esto lo has hecho tú? No. Se acabó. Fuera de aquí. Gatuno está asustado. No puedes echarlo así. Hay que hacerlo. Si hay un ninja lino suelto es porque Ninja Nocturno trama algo. Tenemos que salir a buscarlo. ¡Al búho Delta! ¿Dónde estás, Ninja Nocturno? ¡Súperojos de búho! ¡Yo pararé esos guantes de boxeo! ¡Súper salto, Gatuno! Y yo evitaré que Romeo vea lo que hacemos. Oye, ¿qué andas haciendo ahí? No seas tan impaciente, Romeo. ¡Y ahora a rematar la faena con un nuevo diseño! ¡Súper músculos de Gatuno! ¡Toma! ¡Cuidado, Gatuno! ¡Es el escapa! ¡Súper ventosas de lagarto! ¡Cama leones! ¡Qué bueno! ¡Este trozo de la demoledora de Romeo es un saltador estupendo! ¡Es un puño saltador! ¡Cuando arregle mi demoledora os vais a enterar! ¡Pija plástas! ¡Se me ha atascado la capa! ¡Qué rápido! ¡Pero yo puedo correr aún más con mi puño saltador! ¡Aguanta, Buita! ¡Ahora voy a salvarte! ¿Eh? Gatuno, ¿pero qué haces? El que salta como un gato soy yo, Gecko. ¡Se me da mejor que a nadie! ¿Qué? ¡Es que no me has visto antes! ¡Vamos allá! ¡Gatuno, rescate! ¡Gatuno! ¡Tengo que salir de este laboratorio! ¡Bien! ¡Ah! ¡Eh! ¡No! ¡Gatuno, al! ¡Gatuno, al! ¡Para ya, Gatuno! ¡Déjame a mí! ¡Ah! ¡Mi demoledora vuelve a funcionar! ¡Pronto prestaré al mundo entero con mi atufómetro! ¿Un atufómetro? ¡Qué asco! ¡Venga, pija más! ¡Ya voy, Buita! ¡Verás que pronto te alcanzo con el puño saltador! ¡Eh! ¡Por todas las serpientes, Gatuno! ¡Déjamelo ya! ¡Ya has visto lo que cuesta manejarlo! ¡Será mejor que me lo dejes a mí! ¡Pero si eres tú el que se ha caído! ¡Ya lo sé! ¡Y no quiero que te pase a ti lo mismo! ¡Gatuno! ¡Dejadme en paz, nubes! ¡Si pudiera librarme de esta lluvia! ¡Mi luna imán! ¡Corre, Gatuno, corre! ¡Sin miedo, Gatuno! ¡Toma ya! ¡Gatuno corre como el viento con su super... ¡Me mojo! ¡Me mojo! ¡Gatuno, espera, voy a ayudarte! ¡Luna tabla! ¡Más nubes! ¡Más nubes! ¡Super alas de búho! ¡No, no, no! ¡Agua! ¡Cómo moja! ¿Por qué a mí? ¡Más lluvia! ¡Gatuno, deja de preocuparte tanto por estar seco! Si no detenemos a Luna Tikaya, se nublará el cielo para siempre. Lo siento, cuánto odio mojarme. Pero tienes razón, no volveré a fallaros. ¡En marcha! ¡Poder de Luna! ¡Haz esa nube más grande y más lluviosa! ¡Y haz que persiga a Gatuno! ¡Me divierte mucho verlo correr como un gatito asustado! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡No puedo! ¡No huyas, Gatuno! ¡Tienes que ayudarme a parar a Lunática! ¡Y tranquilo! ¡Solamente es un poco de agua! ¡Poder de Luna! ¡Núblala! ¿Pero dónde estás, Lunática? ¡Quítame esto de encima! ¡La parada! ¡Bien, ya volvemos a ver! ¡No! ¡Gatuno, haz algo, por favor! ¡No te saldrás con la tuya, Lunática! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Yo creo que sí! ¡Mientras sigas siendo un pobre gatito tonto que odia mojarse, no podrás hacer nada! ¡Vamos, que gano yo! ¡Yo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¿A dónde creéis que vais? ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Estáos quietos y volved a la caja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué no lo entendéis? ¡Vengo a salvaros! ¡Gatuno, no seas tan brusco! ¿Eh? ¿Qué estáis señalando? ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Me han dado una patada en el trasero! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Para que te enteres, Gatuno! ¿Lo veis polillas inútiles? ¡Así es como se hace! Yo solo estaba intentando salvarlas. Igual, lo que no les gusta es que las metan en una caja. A nadie le gusta que lo traten así. ¿A qué no? Tenéis razón. He sido brusco con ellas. Y cuando ellas lo han sido conmigo, no me ha hecho ninguna gracia. ¿Veis, pijamás? Estas aleteadoras locuelas se van a quedar conmigo. ¡Y van a hacer siempre todo lo que yo les diga! ¡Vamos, comando mariposa! ¡A por ellos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué estáis haciendo? ¡Iza por ellos! ¡Sois tan inútiles como las por ellas! Tampoco les gusta que Lunática las trate mal. ¡Ja! Pues vais a volver al rayo de mi luna imán. ¡Ah! ¡Haced lo que digo, bobas voladoras! ¡Que por esto! ¡Locuelas! Ser brusco y bruto no mola nada. ¡Me toca ser un héroe! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Mirad! ¡Es el dojo del maestro Fang! ¡Es donde da sus clases de Kung Fu y hace su programa de televisión! ¡Hala! ¡Su espada es una chulada! ¡Hay que ver qué joyas tan bonitas tiene! ¡Sí! ¡Y hay una joya por cada año de formación! Bueno, ¿cuál es tu plan, Gatuno? A ver, ¿por qué no distraes a Ninja Nocturno? Tú te camuflas y te acercas a Hurtadillas, después voy yo y... ¡No soporto verle con la espada del Maestro Fang! ¡Se la he robado! Ya, pero... ¡Gatuno, no! ¡Cecos míos! Nunca serás tan bueno como el Maestro Fang, Ninja Nocturno. ¡Devuelve esa espada! ¡Empiezo la función! ¡Muy bien, eso voy! ¿Qué podemos hacer? ¡Deprisa! ¡Vamos a ayudar a Gatuno! ¡Ahora! ¡Súper santo Gatuno! ¡Ha llegado la hora de la siesta para los pijabebés! ¡Gatuno! ¡Ponerse así no sirve de nada! ¡Sí! ¡Es mejor mantener la calma como el Maestro Fang! ¡No me digáis que no me ponga así! ¡Porque yo me enfado si quiero! ¡Ocupaos de los ninjalinos! ¡Voy a recuperar la espada! ¡Ninja Nocturno! ¿Qué? ¡Mira que enfadarse con nosotros! Ya te digo. ¡Eh! ¡El Maestro Fang te da cien mil vueltas! ¡Oh, sí! ¡El Maestro Fang sabe hacer esto! ¡Oh, no! ¡Ayuda, no! ¡A tú no ayúdame! ¡Pero ahora trabajan para mí! ¿Qué? ¡Buita Gecko! ¡Alejaos de Romeo! ¡Negativo! ¡Ahora solo obedecemos a Romeo! ¡Ja, ja, 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 ja! Aquí pasa algo muy raro. ¡Garuto! ¡Eh! ¿Ah? ¡Aquí no hay nada que ver! ¡Ah, no! ¡Pues yo prefiero desvelar este misterio! ¡Bolas de pelo! ¿Qué? ¡Dred! ¡Amaya! ¡Nos cogió cuando estábamos jugando en la calle! ¡Sin sus superpoderes! ¡Fue muy fácil! Pero si estáis en esas jaulas, ¿quiénes son estos? ¡No te acerques a ellos, Gatuno! ¡Espera! En la pantalla ponía robots. ¡Estos no son Gecko y Buita! ¡Ay! No, pero creías que eran ellos. Cuando en realidad son solo mis increíbles copias robóticas. Y si no fuera porque he perdido mi placa, ahora tú serías otra. ¿Una placa de circuito impreso como esta? ¡Tú tienes mi placa! ¡Pero no te hagas ilusiones, mini-minino! Pronto mi Robbuita y mi Robgecko te meterán en otra jaula. ¡Entonces dominaré el mundo y no podréis conmigo! ¡Gatuno! ¡Si nos sacas de aquí, te ayudaremos! Ahora no tenéis poderes. Tranquilos, os traeré vuestros pijamas. ¿Estás buscando esto, Bobuno? ¡Sí! ¡Vuestros pijamas son míos! ¡Y vosotros también! ¡Ay! ¿Los robots tienen los mismos poderes que Buita y Gekko? ¡Qué va! ¡Mucho mejores! Observa y verás. Poderes extra que eso no vale. ¡Te lo advertí! Tardé años en fabricar el superordenador que los mueve. Pero ahora mis robots son imparables. ¡Y yo también! ¡Tengo la cola inmóvil! ¡Un efecto pasajero! ¡Durará solamente hasta que te meta en una jaula! ¡A por él, Rob Gecko! ¡Y el nocturno es el mejor en todo! ¡Puede! ¡Pero tenemos la tarta! ¡Sí! ¡Cogedlas! ¡Coma leones! ¡Gatuno, tienes mi tarta! ¡Hola! ¡Pero mira esta otra, Gecko! ¡Es realmente gatástica! ¡No quiere la tarta del maestro fan Gatuno! ¡Vámonos! ¡Esperadme, ya voy! ¿Qué pasa aquí? ¡Gatuno! ¡Te pillé! ¡Gracias! ¡Despídete! ¡Ninjalinos! ¡Cuidado con mi tarta! ¡Qué pena, pija, aguafiestas! ¡La tarta es mía! ¡Hasta nunca! ¡No, espera! ¿Y ahora qué quieres? ¿Y si jugamos a otra cosa? ¿O te da miedo que esta vez te ganemos? ¿Miedo? ¡Vale! ¡Pues a la silla musical! ¡Y el ganador se lleva! ¡Ahí va! ¡Unos globos del maestro fan! Yo perderé en la primera ronda. Así podré coger mi tarta. Mientras vosotros distraed a Ninja Nocturno. Recordad que no podéis ganar. ¡Globos, globos! ¿Lo has oído, Gatuno? Pues claro. ¡Ya! Bien, cuando pare la música, hay que intentar sentarse. Sí, hay silla libre. ¡Música! ¡Pumparabipapá! ¡Pumparabipapipa! ¡Pumparabipapá! ¡Pumparabipapipa! ¡Pumparabipapá! ¡Pumparabipapipa! ¡Ah! ¡Eliminado, bobo cumpleañero! ¡Ay, no me lo puedo creer! ¡Qué mala suerte tengo! ¡Nunca ganarás a Ninja Nocturno! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La, la, 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 ¡No! ¡Oh, no! ¡Gecko! ¡Fuera de mi vista! ¡No me albiste! ¡Súper velocidad de Asuna! ¡Devuélveme ese micrófono patética lunática! Estoy atrapado. ¡Jamás! Si yo no puedo ir a un concierto diurno de Jade en Houston, los demás tampoco. Y con el micro en mi padre, todo lo que quiera puedo hacer. ¡Deprisa! ¡A por lunática! Chicos, espera. Necesito que me ayudéis. Yo quiero esa entrada. ¡Ya voy! Pero yo también la quiero. ¡Súper músculos de Gecko! ¿Estás bien, Buita? ¡Sí! Guay. ¿Quién viene conmigo a detener a lunática? ¿Tú oyes algo, Gatuno? Tal vez un pajarito te está diciendo a quién darle la entrada que te sobra. Es difícil elegir. A ver, los dos sois mis amigos. ¿Qué es esto? ¡Mola! Es la figurita de tu heroína, Floss y Flash. ¡Oh, la he buscado por todas partes! Pero tú te la puedes quedar el tiempo que quieras. Gracias. ¡Qué detalle! ¡Tranquilos! ¡Allá voy! Creo que el menino quiere dar unas vueltecitas. ¡Oh, no! Por todas las serpientes, ¿estás bien? Sí, como os decía, es fácil. ¿Por qué no usas tu supervelocidad, Gatuna, para distraer a lunática mientras yo voy volando a por el globo? No, dejadme a mí. Porque con lo bien que vuelo, veréis que rápido arreglo el día. Ni hablar. Es demasiado peligroso. No lo es, puedo hacerlo. Soy genial pilotando. ¡Buita! ¡Gatuno! ¿Qué más da quien vuele? ¿Por qué ahora no, Gatuno? ¡Espera un segundo! Vale. Pues mientras vosotros discutís, yo me voy a por el globo. No creo que te haga falta volar, Buita. Viendo lo bueno que soy yo... ¿A que sí, Gatuno? Oye, se ha ido. Mejor lo alcanzo volando. ¡Gatuno, espera! Tú tranqui, Gatuno. Ya me ocupo yo. ¿Qué? Oh, veo que el gatito quiere dar otra clase de vuelo. ¿Eh? ¿Pero qué pasa aquí? ¡Gatuno! ¿Es Lunatica quien maneja el patinete? Seguramente. ¡Ojos de búho! ¡Claro que sí! Es ella con su luna imán. Ahora lo entiendo todo. Ya decía yo que ese patinete me sonaba. Solo es una lunatabla camuflada. Tú le mandaste a Connor ese super patinete. No hay ninguna tía abuela Cintia, ¿verdad? Y lo has manejado todo el rato. ¡Ya o qué va! Ahí está. ¿Cuál es el plan? El plan es que te quedes aquí mirando. Para que veas a Kik Magui en acción. ¿Qué? ¿Ni hablar? Tiene razón. El maestro Fang resolverá la situación. ¿Y si la resolvemos los dos juntos? Igual que en el capítulo de ayer. Oh, igual que Floss y Flass. Yo puedo... ¿Esperar aquí? ¡Qué gran idea! ¡Vamos allá! Ríndete, robot. O devuelves ya esos columpios al parque o probarás mi patada dragón del maestro Fang. Y mi tornado del dolor de Kik Magui. Negativo. ¿Eh? Tú lo has querido. ¿Estáis bien? Pues claro. El maestro Fang y Kik Magui son súper duros. Aunque normalmente no pelean entre ellos. Podemos trabajar juntos y detener al robot ya. ¡Yo haré de Floss y Flass! Lo siento. Ella no va con el maestro Fang. Puede ser Sloppy y su compinche perruno. Ladra si hay peligro. ¡Oh, oh! Pero no quiero ladrar como un perro. ¡Eh, pijamemos! ¡Mirad cómo se hace! ¡Deja de hacer el tonto! ¡Tienes que hacerme caso! El robot está distraído. Esta es la nuestra. ¡Genial! ¿Preparado, Kik Magui? ¡Ya lo creo! Con mi supervelocidad haré una patada de grulla súper rápida. Y yo con mi superfuerza usaré el puñetazo potente de Kik Magui. ¿Y no contáis conmigo? Perdona, pero es que Sloppy no tiene ningún ataque especial. Venga, vámonos. Ya os he dicho que yo no soy Sloppy porque yo soy Floss y Flass. ¡He dicho que me hagas caso! ¡Negativo! ¡Pero bueno! ¡Eh, robot! Última oportunidad para devolvernos los columpios. Jamás os dejaré llevaros a mi robot compi. Es mi nuevo mejor amigo. Robot, estás atrapado. Kik Magui y el Maestro Fang siempre cogen al malo. Aunque el malo sea un robot. ¡Y no os olvidéis de mí! ¡Soy Floss y Flass! ¡Con mi nueva y mejorada patada voladora de Floss y Flass! ¡Soy Flass! ¡Soy Flass! ¡Soy Flass! ¡Soy Flass! ¡Soy Flass! Te dije que no se me daba bien saltar. Mi plan no tiene la culpa de que tú no sepas saltar. ¿Eh? En fin, tengo que pensar rápidamente en otro. Hora de entregar los mandos, Comealpiste. Ya puedes descansar. Justo a tiempo para ayudarme con mi plan maestro. ¿Plan maestro? ¡Oh, sí! Este mando solo controla a las personas de una en una. Pero cuando termine de construir mi gran mando radical de Romeo con las piezas robadas y le dé más potencia con una antena parabólica, podré controlar a toda la ciudad y además a la vez. ¿Vas a ponerle una parabólica al laboratorio? ¡No, Gato Bobo! Lo va a hacer él. No pienso robarla para ti. Verás como sí. ¡Vale, vale! Si dejas de hacer cosquillas a Gatuno, haremos lo que quieras. A ver, mi Nino y Comealpiste. Construid mi torre de satélite y mientras trabajáis, yo iré haciendo mi mando radical de Romeo. A ver, tengo un plan. Romeo guardó el mando pequeño en la mochila. Mientras yo lo distraigo, tú te acercas por detrás y lo pillas. No está mal, pero con mi plan vamos a pillar el mando grande. Mientras tú lo distraes, yo me cuelo en el laboratorio y lo cojo. Creo que mi plan es más seguro. Antes vi a Romeo hacer algo en las puertas del laboratorio. Podría ser una trampa. Tú tranquila por eso. Como soy el líder, yo estoy al mando. Vale. ¡Romeo! ¿Me ayudas, por favor? ¿Qué pasa? ¿Comí el piste? Esta torre. ¿Qué polos son para las piezas de cruz? ¿Y qué altura debería tener? ¡Ahí va! ¡Una alarma! ¡Ya sé qué hacer! ¡Súper velocidad de atuna! ¡Uy! Así no vamos a alcanzar a Romeo. Verás como sí. Subiré volando y lo haré bajar. Luego entras tú a super velocidad gatuna con Gekko montado en tu bici. ¡Eso! ¡Para que pueda coger el búho Delta con mi super fuerza! ¡Sí! ¿Eh? ¡Gatuno! Esta bici no dispara bolas de pelo ni hace el rugido gatuno sónico. Voy a volver a por el gatauto. ¿Y qué pasa con nuestro plan? ¡Aterriza, Romeo! ¡Te tengo! ¿Con tu bici? Olvídalo, pajarita. Oh! ¡Oh! ¡No caer en esto! Tenemos a Romeo justo donde queríamos. ¡Gatuno! ¡Gecko! ¡Ahora! ¿Ahora? ¡Pero si estoy yo solo! ¡Necesitamos a Gatuno! ¡Un poquito más! ¡Hasta nunca, Pijamask! ¡Gecko! ¿Dónde se ha metido Gatuno? Voy a probar. ¡Con el verde! ¡No! 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 ¿Gatuno? Nos habría venido bien un poco de ayuda. ¡Romeo se ha escapado! ¡Os iba a ayudar en mi maravilloso Gatauto! ¡Que viene! ¡Escondeos! ¡Rápido! El búho Delta ese no está mal. Pero si pruebo otro, a lo mejor me mola más. Pinto, pinto, gorgorito. ¿Cuál se viene ahora con Romeito? Me da vergüenza tocar mañana delante delante de todo el mundo. Pero hay que resolver esto. ¿Eh? ¡Yo tengo un plan! Los ninjalinos se han escondido de ninja nocturno. Así que voy a dar un brinco con mi super salto Gatuno y atraparlos con la red. Y mientras Gecko los distrae, yo entro corriendo y cojo los instrumentos. Nadie nos va a impedir tocar en el concierto. ¡El concierto! ¡Gatuno! ¡Gatuno, cuidado! ¡Super músculos de Gecko! ¡Uy, uy! ¡Ninja nocturno canta! ¡Se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Oh! ¡Super camuflaje de Gecko! ¿Qué? ¡Vamos, ninjalinos! ¡A ver cómo es bueno en la sala de al lado! No sé muy bien qué ha pasado. Solo sé que pensaba en el concierto y he empezado a tambalearme. No pasa nada, Gatuno. Pero tenemos que recuperar los instrumentos. Sé que para vosotros el concierto es importante, así que tengo otro plan. Primero, Buguita y yo distraemos a Ninja Nocturno simulando ser sus fans. ¿Eh? ¡Soy una gran estrella! ¡Oh! ¡La gran estrella del pub! ¡Ah! ¡Una orquesta es para oírla! ¡No para verla! ¡Eres la caña, Ninja Nocturno! ¡Tienes una voz alucinante! ¡Por fin os dais cuenta de lo bueno que soy! ¡Somos tus mayores fans! Pues no solo soy el mejor cantante, ¡soy el mejor bailarín! ¿A qué no hacéis esto? ¡Oh! ¡Ojalá pudieras venir a nuestro concierto! ¡El concierto! ¡No! ¡No! ¡Ojalá pudieras venir a nuestro concierto! ¡No! 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 Gracias por ver el video.